Comencemos pues con el review de El Efecto Mariposa Bueno, pues esta vez os voy a hablar de una película de ciencia ficción que pese a que no está entre las grandes recordadas en ese aspecto de la ciencia ficción sí que ha sabido hacerse un huequito en las estanterías de un buen cinéfilo o cualquier cinéfilo, ¿no? Pese a que no es muy mencionada siempre que quieras recordarla a alguien te dirá, hostia, sí, sé cuál es sé de qué va está bien, tal cual pero no va a estar en un podio de X tema de cine ¿Por qué? Porque la película tiene sus aciertos tiene un montón de aciertos pero obviamente también tiene sus fallos y los fallos son poquísimos son unas tonterías mínimas pero hacen desestabilizar un poco la estructura de la película o sea, si fuera un andamio pues quita un tornillo de aquí quita un tornillo de allá quita un tornillo de allá se mantendrá el andamio, sí pero a la que te venga una buena ráfaga de viento la cosa temblará tanto que vas a querer bajarte de ahí a ver, esta película trata sobre los viajes en el tiempo y sobre el llamado efecto mariposa como dice el título de la película bueno, no voy a enrollarme porque es una sarta de implicaciones larguísimas bueno, este efecto dice que teniendo en cuenta teorías espaciales y de relatividad si es posible que el aleteo de una mariposa ahí se exponía el ejemplo si es posible que el aleteo de una mariposa sea capaz de provocar un huracán en China, en México en cualquier parte del mundo o sea, una cosa tan ínfima pueda cambiar de una manera tan drástica a otra y ya estamos con la acción-reacción del rollo de los saltos en el tiempo en todas las obras de ficción que se habla de saltos en el tiempo siempre se tiene en cuenta lo mismo, la relatividad desde viaje al futuro hasta déjà vu todas, todas, todas tienen en cuenta lo mismo el tiempo, digamos, es como una cadena si de esta punta de la cadena saltas a esta otra y cambias algo cambias el más mínimo índice de superficialidad de cualquier aspecto puede producir un cambio dramático, inalterable apoteósico en el tiempo original vamos, que si yo viajo al pasado y hay una estantería y tiro unas llaves al suelo que se supone que se tendrían que haber quedado ahí para que viniera un señor y las cogiera claro, yo tiro las llaves al suelo luego ese señor y dice ¿dónde están las llaves? ¿dónde están las llaves? ¿dónde están las llaves? ese tío ya tarda tres minutos en encontrar las llaves y cuando las coge ya han pasado tres minutos y no llega para el tren que tenía que coger entonces tiene que esperarse al siguiente y en ese tren se encuentra con un viejo amigo y se tiran a charlar y se tiran a charlar y encima entonces llega a su estación y se la asalta tiene que volver a coger otro tren y tirar para atrás y para cuando llega a casa de su abuela que está enferma su abuela se ha muerto y el tío entra en depresión y se suicida y ese tío iba a escribir un libro que iba a cambiar el mundo etcétera 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 caso hipotético o sea que por una chorrada como esa está saltando el mundo de una forma inimaginable por lo tanto hay que tener mucho cuidado con lo que sea y ahí va la película pero no solo lo llamativo de la película es los viajes en el tiempo y como trata ese tema que es muy importante y lo hace de manera muy correcta sino lo que llama también la atención de esta película es que pese a que tiene actores planeros muy sencillos desconocidos casi todos excepto el protagonista y la chica actúan todos de una manera sobresaliente o sea cada uno se metió bien en su papel y fijaos por ejemplo la chica la del que está enamorada el protagonista interpreta cuatro o cinco personajes distintos o sea es la misma chica en las diferentes relatividades espaciales en una es una yonki en otra trabaja en una cafetería en otra es una chica triunfadora en otra es una pija y lo hace de puta madre y parece una persona distinta o sea la metamorfosis el camuflaje este que se hace a esta tía es impresionante y ya lo digo no es ninguna superestrella de Hollywood de la hostia que es capaz de hacer de todo y que es admirada por ello otra cosa también es el estilo que tiene la película o sea en vez de ser una película que los niños al principio salen siendo pequeños jóvenes que trata los temas así infantiles a lo bueno muy simple muy happy luego llegamos a lo adulto y es más serio y tal de niño ya tenemos una trama muy oscura o sea cosas muy asquerosas muy perturbadoras que suceden y que cosas así en películas no se retratan y es una película muy cruda o sea hay momentos que son como joder hostia tío pero si el chaval solo tiene 7 años como le puede estar pasando esto y así va y la película es muy llamativa por eso yo me sentí captado por el ambiente y dije hostia que película más interesante y explica lo siguiente es de un chaval y adulto ya que desde pequeño tiene unos problemas que no sabe que son o sea él de repente está haciendo X cosa y pierde la noción del tiempo o sea es como si la mente se le fuera en blanco y cuando se despierta han pasado 3 segundos 4 minutos 3 días 2 años se ha olvidado de todo lo que ha pasado y todos dicen que actúa de una forma muy rara y no sabe por qué siempre tiene estos desvanecimientos y no sabe por qué y no sabe por qué y no sabe por qué y su padre está loco está en el manicomio porque también le pasa lo mismo y la madre teme que le pase lo mismo que tenga estos pero nadie sabe qué nadie se qué coño le pasa al padre el padre dice que podía cambiar las cosas que cometió un error nadie le entiende hasta que llega un momento que los médicos y su madre le dice pues no podemos tratar esto médicamente porque no sabemos qué coño es porque tiene un problema cerebral de no sé qué polla hace un diario se escribe siempre lo que haces siempre así nunca olvidas lo que pasa y así lo hace ocurren una serie de catástrofes unos problemas cuando es niño pero joder unos problemas de la hostia o sea cosa seria la leche de traumante y cuando ya es adulto leyendo su diario descubre que pasa algo raro o sea al leerlo es como si viajara en el tiempo o sea se focaliza en leer y de repente su mente se traslada para que lo entendáis no es que viaje en el tiempo con propiedad sino que se introduce a sí mismo en el presente su yo de 30 años en su yo de 5-6 años en el pasado entonces esos desvanecimientos que él tenía y que olvida las cosas lo que en realidad ocurría es que su él del futuro su yo del futuro estaba metiéndose en su mente en ese momento y por eso lo olvida y por qué lo hace qué ocurre pues porque él quiere cambiar el pasado el padre de una amiga que era pedófilo y les hacía hacer cosas ahí que mejor no mencionar el hermano de su de su chica la chica que le gusta mata a su perro un par de personas mueren por su culpa otro chico acaba traumatizado por ello bueno un caos de la hostia y entonces intenta ir al pasado para remediar todo lo que fue mal y que su chica pueda estar con él porque él no resulta que no puede declararse la chica y él intenta cambiar las cosas para que el chico que quedó traumatizado no le pase nada el hermano de su chica esté cuerdo o que no haga nada raro él poder estar con su chica vamos vivir feliz o sea lo que te plantea la película es que haríamos si tuviéramos la opción de volver atrás en el tiempo y remediar las cosas que hicimos mal o corregir las cosas que no vimos venir o que hicieron los demás o sea la película es interesantísima y el tema este de la relatividad lo trata estupendamente con el tema este del afecto mariposa peca de algunas cosas como que hay momentos en los que se hace excesivamente lenta hay momentos que son un poco como bueno ya está pero bueno yo creo que las quejas son un poco como para decirle algo malo porque la película está excelente excelente es muy entretenida trata los temas muy bien y es muy cruda y muy realista está cojonudamente quizá por eso fue que se ganó tanto al público y pasando a temas spoilers pues por el tema que digo de crudeza no es solo por la infancia que tiene sino porque el hermano de la chica mata a su perro y bueno te ha hecho una mierda acaba estando ahí en la universidad y cuando pega el viaje consigue remediar lo de que el padre de la chica era pedófilo ¿no? de alguna manera claro eso puede resultar un poco fantasioso pero bueno si le das tu voto la cosa sigue y en un momento que consigue remediar las cosas a tal punto que bueno el tío que había quedado traumatizado normal y corriente él pasta por un tubo se hace como un pijolis en la universidad consigue irse con la chica que le gusta ¿no? y van juntos pasta buenas notas todo excelente pero entonces el hermano de la chica parece desquiciado ¿no? porque se ve que el padre de la chica dejó de abusar de ella pero con el chaval no se frenó para nada entonces lo mata ¿no? y bueno entonces acaba todo jodidísimo la chica llorando el destrozado su hermano muerto total que decide seguir haciendo estos viajes que se han pasado para intentar remediar pero conforme va yendo para atrás la caga más aún ¿entendéis? o sea es como hago las cosas mal lo intento remediar y me sale peor es como tropezarse dos veces con la misma piedra es eso de lo que no aprende ¿no? es eso lo que le decía a su padre no puedes corregirlo porque en uno de sus viajes va a hablar con su padre ahí en el manicomio y tal y el padre también tenía este poder ¿no? de viajar al pasado y tal y por eso acabó chalao perdido a saber que ocurrió pero sobre su padre no nos explican nada total que seguimos con el chaval y resulta muy llamativo un momento ¿no? en el que bueno hace una travesura ¿no? en el que muere aquella persona y entonces él intenta rectificar intenta ir a evitar que la gente muera pero se va toda la mierda y cuando vuelve al al digamos el presente bueno su su amigo el que había traumatizado bien pero está ahí en la cama y se mira los brazos y tiene los brazos amputados o sea de la mierda esa no tiene brazos pero ¿qué pasa? su amigo que estaba traumatizado feliz y corriente y está enamorado es el novio de la chica que a él le gusta y el hermano de la chica en vez de ser un retrasado un gilipollas un loco se convierte en un tío super listo va a la misma universidad que ellos es un tío agradable o sea él se queda en silla de ruedas porque también se le joden las piernas sin brazos hecho una puta mierda pero todos los demás a su alrededor consiguen tener una vida feliz entonces esa es la reflexión que le llega al final en esta vida no todo puede tenerse hay que hacer un sacrificio o pringo yo o pringan en ellos puedes hacer acto egoísta y decidir pensar por ti o puedes intentar hacer un bien común y que por lo menos la gente pueda tener su vida tranquila sin tú tener la culpa entonces al final él lo que decide hacer es bueno sobre el pasado cuando está en la fiesta de cumpleaños de la niña esta y le insulta y le irrita y no sé qué la chica ya ni se acerca a él entonces ya directamente con no conocerlo no están los problemas ni de su padre no está el rollo de que el hermano se vuelve loco no está el rollo de que traumatizan al otro chico no está el rollo de que matan a aquellas personas y él dice digamos hacer un sacrificio y pese a que quiere mucho a la chica a la mamá con locura sacrificar su amor decidir estar solo y ver qué pasa y bueno no sé qué pasan los años y vemos al chico trajeado trabajando en la gran manzana en la ciudad entre un montón de gente andando ahí por la calle y de repente se le cruza a la chica preciosa y vestida con un traje también buenísimo se ve que también trabajaría por ahí y él se la mira pero ella ni lo reconoce y él se queda como diciendo bueno al menos he hecho una buena acción la chica sigue su camino y él el suyo un final cojo nuevo para la película excelente gracias y él se queda 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 y él se queda